Nos pidieron, te digo, 15 días de salojo desde que empezó la contingencia. Ya vamos dos meses, casi tres meses, y pues nosotros estamos en el mismo apoyo, ¿no? Hay contingencia y también nosotros pues no queremos provocar problemas, ¿no? Acá la situación es que ni el gobierno nos ha apoyado, como se dijo desde el principio, ¿no? Desde que empezó toda la pandemia hasta ahorita nos han dado, creo que dos despensas. Entonces, la gente tiene la necesidad, ¿no? También ya de trabajar. Sabemos que la contingencia está dura y que estamos, creo que en el nivel más alto, pero la gente pues también ya tiene la necesidad de trabajar. Ahora no estamos establecidos, estamos toreando, es un toreo, ¿sale? La situación acá es que el licenciado Juan Carlos, jefe de vía pública, viene y hace un recorrido, pero no lo hace como debe de ser. Mandó a traer como a diez patrullas, bastantes, venían hasta tácticos, imagínate, o sea, ni que fuéramos rateros o narcos o que vendieramos otro tipo de cosas para que venían con un operativo impresionante. Vía pública, ¿sí? Muy propotente, con sus camionetas y con un grupo de policías, ¿sí? Que estábamos vendiendo, pero porque la gente ya tiene necesidad de estar vendiendo, ya no tiene economía, ¿sí? Y dijo que iba a remitir a las personas, pero no había nada de puestos y como llegó con bastantes policías, dijimos que queríamos llegar a un diálogo con él y no se prestó para eso, que quería remitir a la gente. ¿Y en qué terminaron? No terminamos en nada, se fue muy enojado, que nos iba a ir como nos fuera. Ok. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan Carlos. Gracias.